¿Cuáles son las reliquias de los santos peruanos? San Martín de Porras y San Juan Macías que vienen de Santo Domingo y San Francisco Solano, una pequeña reliquia que nosotros tenemos aquí también. La sillería de coro que enmarca el altar mayor en el presbiterio es una de las joyas del arte hispanoamericano. Esta es una sillería de tránsito hacia el barroco, del renacimiento al barroco que se realizó en las primeras décadas del siglo XVII. Los primeros indicios de este momento artístico están aquí en la catedral. Entonces las piezas, los elementos que constituyen esta sillería de coro y el estilo, ese es el peso que tiene la sillería de coro de la catedral, no solo estético, sino también constructivo, la influencia arquitectónica que tiene. Esta es la capilla del palacio arzobispal y el retablo que la preside es el retablo de la Virgen del Carmen. Este es un retablo barroco de la segunda mitad del siglo XVIII, traído de uno de los claustros, una de las capillas en un claustro de Santa Clara, el monasterio de Santa Clara. Y se la trajo acá, se la trajo para ornamentar este palacio que data de las primeras décadas del siglo XX. En esta capilla va a tener un encuentro con los obispos del Perú, donde además encontramos una de las reliquias que se va a venerar en ese día en la catedral. Es la reliquia de Santo Toribio Mogrovejo. Y en la caja hay algunos huesos. Los restos óseos se han ido distribuyendo a diversas diócesis, parroquias, tanto locales como extranjeros. Entonces, eso explica que ahora tengamos tan pocos restos óseos, tan pocas reliquias. De todas maneras, esto se ha conformado en un gran conjunto de reliquias. Y se ha tenido, se tomó la decisión ya hace mucho de tener un reliquio de esta naturaleza. Luego de la reunión con los obispos en la capilla de Palacio, se va a dirigir al Salón del Trono, donde estamos. Y en el Salón del Trono, por esta puerta, se comunica con el balcón, desde donde se va a dirigir al pueblo de Lima, con el ángel, con el resto del ángel. Se están haciendo obras para facilitar el acceso de sus entidades, para que no haya mayor esfuerzo y permitirle un acceso más rápido.